¡Fuerte agarrón! Sí, como estamos viendo aquí en pantalla, pues el día de hoy se vivió un fuerte agarrón entre Sergio Mayer y obviamente nada más y nada menos que Apio Quijano, donde se empezaron a decirle todo, donde se empezaron a tratar mal y obviamente donde se empezaron a cada quien tener una diferente opinión. En esta situación fue por una comida. Evidentemente, yo siento que en cierto punto tienen los dos razón. Primeramente porque Apio agarró un topperware o un topper, obviamente para guardar comida y le puso su nombre, poniéndole Apio el traidor destructivo. Y por parte de Sergio llegó y le dijo a Apio, mira, vuelves a hacer eso de la comida y te nomino porque ya el público me está pidiendo que te elimine. Y evidentemente Apio fue y le contó a Jorge, su mejor amigo, diciéndole, adivina qué crees que me dijo Sergio Mayer. Te dijo, ¿qué te dijo? Me dijo que si volví a hacer eso me iba a eliminar y no me iba a dar chance de quedarme. Evidentemente Apio está jugando su camino por sí solo y se sabe muy bien. Y está bien, al final de cuentas está bien. Pero ¿por qué hacen tantas situaciones para esto? Es mi pregunta. ¿Quién es más fácil evitar ciertos problemas o ciertos puntos para llegar a una opción? ¿Ustedes creen que es muy evidente todo lo que sucede? Yo de verdad siente que poco a poco Apio está sacando su verdadero ser y eliminará a Sergio Aponcho para él estar en un camino más fácil. Y es muy evidente que no puede ni ver a todos los del cuarto infierno porque se lleva mejor con los del cielo. Pero como su estrategia es una, puede estar funcionando. Dime tú, ¿qué piensas? Recuerda suscribirte, compartir, darle like para tener más contenido de la Casa de los Bajos. Nos vemos, chao.